El agente aún no está aquí. Sí, se ve más linda que como la vi en internet, ¿verdad? Sanyar, ¿te molestaste conmigo? No, ¿por qué? Por lo de la testificación en contra de tu madre. Solo me molesta que tú me escondas todo lo que pasa, no que busques justicia. ¿Te gustó? Mucho. ¿Es muy costosa? No sé, amor, hay que preguntar. ¿Necesitas dinero? No, yo tengo. De hecho, casi no tenemos nada. Cuando intentamos llamar por teléfono a Barcelona, no fue barato. Pero si nos alcanzará, madre. Por una llamada a Barcelona, ¿cuánto es lo que cobran? ¿Liras? No, euros. ¿Euros? ¿Valió la pena? ¿Vale? Alquilaré una casa para mi hija y para mí. ¿Y trabajarás? Sanyar, eh... Sobre ese tema, pensaba que debería trabajar en el puerto hasta que me recupere porque pagan bien. Y lo necesito, lo sabes. Secuestraste a mi hija. Hicimos un trato. No lo arruines. Ya viene la gente. En renta. Hola, señor Sanyar, ¿cómo está? Hola, bienvenido. Gracias, adelante. ¿Qué tal, señora Anay? Buenas tardes. ¿Cómo estás, pequeña? Acompáñenme. Centro de Rehabilitación, Zúrich, Suiza. Centro de Rehabilitación, Zúrich, Suiza. Centro de Rehabilitación, Zúrich, Suiza. Oye, Nare. ¿Qué pasó? Solo me colgaste y no llamaste después. Me preocupaste. Shh, Sanyar está aquí. Mira, estamos buscando una casa juntos. Esta es la sala. Ese es el jardín. Y esta es la cocina. ¿Ya la viste? Oh, linda cocina. Así es. Prepararé unos platillos deliciosos para cuando nos visites. En el verano, Nare. ¿De verdad vas a venir? Sí. Hola, Isabel. Bebé. Hola, bebé. Hola. Tengo que colgar. Nos vemos, te amo. Pregunta si ya decidiste. Mi amor. ¿A quién saludaste por teléfono? A Isabel. ¿Isabel? Ella es mi partera. ¿Quieres saber qué es? Ella me ayudó a nacer. ¿De verdad? Ajá, de verdad. Y ahora es mi amiga. Genial. ¿Y qué ha decidido? La casa es preciosa, pero lo decidiré según el precio. ¿De cuánto es el alquiler? Gokhan, ella acaba de dejar su trabajo. ¿Puedes considerar eso para negociar? Sanyar, sigo aquí. Estoy negociando. Cierto, señor Sanyar. Negociar es una tradición. Hagamos lo siguiente. Reduciremos la renta a tres mil. ¿En qué moneda? ¿Es en dólares? Porque sería en dólares. Tres mil liras. Eh, pero ¿qué ese no es un precio demasiado bajo para una casa así? Porque sé que casas como estas tienden a alquilarse en dólares americanos. El dueño es un millonario. Él no necesita dinero. Solo quiere un buen ingilino que cuide bien de la casa. ¿Y qué pide? ¿Depósito? Bueno, en realidad no pide eso. No pide ningún anticipo. ¿Pero por qué? ¿Qué clase de broma es esta? No es una broma. Pero él solo pide que se mantenga la casa cuidada y sin deterioro. El depósito no es necesario. Bien, pues entonces es un trato. Que la disfruten. ¡Qué alegría! Sí, ¿verdad? Mami, ven. Vamos al jardín donde jugaré. Claro que sí. Papá, tú también ven. Ahora las alcanzo. Muy bien. La señora pagará solo tres mil y yo pondré lo demás. El depósito y el anticipo también. Ella no lo sabrá. Buen trabajo. Lo hiciste bien. Sí, ¿ya viste qué grande? Y allá podemos poner unas plantas. Mamá, ¿ya tenemos una casa para las dos? Claro, nena. Nuestra nueva casa. Nuestra nueva casa. Es nuestra casa. Solo es nuestra casa. Nuestra casa. Es nuestra casa. Nuestra casa. Es nuestra casa. Solo nuestra. Es nuestra casa. Ya tenemos casa. Ella es hermosa. Y es esta. Hermosa nuestra casa. Nuestra casa. Nuestra casa. Nuestra casa. Quisiera que te quedaras con nosotras. Arriba, mi amor. Muy bien. Arriba, mi amor. Muy bien.